En rueda de prensa, Héctor Fiallo, gerente de la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo, expuso que la institución no ha recibido una sentencia expresa sobre el funcionamiento de los radares y fotos rojos en la ciudad, razón por la cual estos dispositivos siguen multando. Pero nosotros todavía no hemos recibido ningún documento oficial, y obviamente esperamos que en paralelo también el juicio progrese y que el señor juez acepte nuestra documentación y demostremos que aquí en el Cantón Santo Domingo hemos hecho todos los procesos. Fiallo afirma que estos dispositivos cumplen con todo lo señalado por el juez Emerson Curipayo, por lo que respaldan la decisión de que sigan funcionando en los bypass de la ciudad, es decir, la señalización, la homologación y convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces nosotros sí tenemos lo que muchos GATs no van a tener, que es el convenio firmado con el Ministerio de Obras Públicas, que lo tenemos firmado desde agosto del 2021. Sin embargo, el abogado y experto en temas de tránsito Ángel Chum señala que no acogerse a esta resolución es entrar en un desacato al no darle cumplimiento a una disposición judicial, lo que podría reflejar varias consecuencias para la institución pública, incluida la destitución del actual gerente. En algún punto, si una de las instituciones prácticamente no está dando cumplimiento, se podría seguir una acción por incumplimiento dentro de este mismo proceso a través de los informes de la Defensoría del Pueblo o a quien delegue el juez competente y ahí sí emitir obviamente los antecedentes a la Corte Constitucional de la República del Ecuador. En Santo Domingo hay 18 radares y 26 fotorrojos. Los dos suman un ingreso de cerca de 500 mil dólares mensuales a las arcas de la empresa de transporte, lo que es parte del presupuesto mensual de 1 millón 200 mil dólares. Actualmente se registran alrededor de 2 mil infractores mensuales y según la misma institución, desde su funcionamiento se ha reducido el índice semanal de muertes en las vías, sea por exceso de velocidad o por irrespeto a la luz roja del semáforo, de un rango entre 6 y 8 a 3 y 4 muertes a la semana. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó para Saracay Noticias, Diana Bravo.